Muy buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias a Infolibre por este premio. Este premio que es un reconocimiento a la larga lucha de miles de mujeres empleadas del hogar, mayoritariamente de origen extranjero. Somos mujeres migrantes que nos estamos dejando la piel día a día para cuidar de lo más importante de este país. Para cuidar de vuestras familias, de vuestros hijos e hijas, de vuestras personas mayores que son las principales reliquias de este país. Y queremos seguirlo haciendo, pero en condiciones justas y dignas. Y ese va a ser siempre nuestro discurso. Este año ha sido un año importante para nosotras, porque luego de tantos años de lucha, al fin, al fin, tenemos derecho al paro. Todavía, todavía falta mucho más que hacer. Pero así como hemos conseguido este derecho y lo que nos hace falta, ha sido gracias a que esta sociedad al fin está abriendo los ojos y está viendo lo esencial que es nuestro trabajo. Y que ya no se nos va a ver como la chacha, la criada, sino como una trabajadora esencial, con plenos derechos. Pero como nos hace falta, queremos seguir contando con todos y todas vosotras, desde el lugar en el que os encontráis trabajando, ya sea dentro de la política, ya sea en la sociedad, ya sea como jefa, jefe, ya sea que conozcas a algún empleador o empleadora que no haga las cosas bien. También necesitamos de vuestro apoyo para realmente conseguir esa justicia que necesitamos. Imagínense si las chachas, las empleadas del hogar hemos conseguido más derecho, ¿cuánto más vamos a conseguir juntos y juntas? No nos sigamos dividiendo, por favor, sino que sigámonos uniendo, juntándonos. Porque una cosa he aprendido esta semana, y es que tenemos grandes obstáculos que vencer. Y que el fascismo se detiene solo con derechos. Y que el racismo se detiene solo con derechos. Que la violencia de género se detiene solo con derechos. El machismo se detiene con derechos. El capitalismo brutal se detiene con derechos. Ese es el primer paso. Y estamos en el camino hacia una sociedad con justicia social. Muchas gracias. 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 Gracias.